Vale, escúchame Orsen Axe Juego de 16 bits, creo Muy, muy, muy retro Para los amantes de los juegos retro Plataformero, rollo Goshen Goblins Vamos a jugar la demo, es muy cortita Dura unos 10, 15 minutillos Voy a hacer, haré unos 15 o 20 Sigue estando super alto el juego La verdad, siento mucho estos problemas Voy a bajarlo un poco más Están demasiado altos, tío, no sé por qué Los juegos están altos Y lo he dicho, gente, exclamación promo Si estás en Youtube, lo tienes en la descripción Si te interesa esta clase de juegos, echan un vistacillo Vale, me ayudas bastante a mí, las ayudas bastante a ellos Y... Y poco más, vale El menú, porque tiene esta letra Este toque tan granulado Configuración A ver el filtro No está como en una resolución muy baja Cambiar saturación No Modo retro Aquí puedes ponerlo aún más retro Voy a dejarlo así Que es el filtro que trae de base Una partida, a ver Hostia, es super retro esto, ¿no? Al menos está en español Eso está bastante bien Cueva del nigroníaco A ver Hostia, qué retro ¿Qué es esto, tío? Levántate en tu descanso eterno En tu descanso eterno, súbdito Hombre con túnica Se llama así ¿Qué me falta? ¿Más velas? Al fin Ah, que me está resucitando a mí Esto es México, ¿no? Gente Aquí es donde no quiere ir al eje del capo ¿No? Esas montañas de músculo para mí No ¿Disculpa? Oye, ser mi voluntad Eres mi súbdito Vale Oye, maguito ¿Dónde estoy? México no es tan bonito Ah, perdón Esto es Panamá, ¿no? Donde vi a Fredo Estás en las montañas de Tearalia No, Tearalia Sobre el valle de la guerra centenaria ¿Estamos peleando con los humanos? ¿Quién ganó? Depende a quién pregunte Considiendo que el puente de la fisura fue destruido Supongo que es difícil pelear una guerra Cuando no puedes alcanzar al enemigo Es verdad Pero suficiente de eso ¿Qué te parece si sigues mis órdenes? Nah De hecho, voy a ver si mi pareja está bien Pero, ¿y este? ¿Y este rollo? Este Le va a agarrar Le va a agarrar, mi tío Me ha hecho risa Risa ¿Algo más antes que te vayas? Vale, dime Has estado muerto por un par de años Usa mis poderes de necromancia para revivirte Ya veo Mucha navaja entre taqueros Sí, exactamente Mucha navaja entre taqueros Ah, vale Que ya puedo jugar Joder, que retro es esto, ¿no? A ver, tengo dos botones O sea Muy complicado no es Pared secreta no hay ¿Puedo hablar contigo? ¿Más horrible? Soy un nigromante Vale Gemita ¿Esto qué es? Pesiona arriba para guardar el juego Ah, vale Ok O tuviste la medalla de modo fácil Puedes equiparla en el menú de pausa ¿Me bajará a mí de querer jugar un modo fácil? Qué ofensa, ¿no? Al jugador Me siento un poco mareado Soy drag Luché en la batalla del valle y morí Lo recuerdo todo Mi cuerpo se siente normal Pero algo no está bien Eh, tengo que usar la fisura Ir a mi casa En nuestra casa Vale, vamos Hostias Lo que La música, tío Basta, ¿sabes? Tengo dos colas O sea, si me pegan de nuevo estoy fuera, ¿no? Tío, esta clase de juegos me mola Me recuerda mucho a mi infancia Yo crecí con esta mierda, ¿eh? ¿Lo golpeo por abajo a los Mario Bros? No Diamantitos Hay 10 diamantes en cada fase Puede ser ¿Sabéis a qué juego me recuerda? También salvando un poquito las distancias A... Show of the Night, tío Joder, lo que exploro, ¿no? Lo que exploro, cabrón Atrapado ¿Qué edad tengo? Eh, 21 Espérate, ¿hay más por aquí? No Me recuerda a Show of the Night, ¿eh? El río retro este, tío Estoy bajo el agua, ¿no? ¡Ah, que explota! Yo que sé que explota, cabrón Explícamelo Vale, nada Puedo montarme aquí e ir al cielo, ¿no? ¡No! ¿Y puedo romper los bloques? ¿Habrá algo en los bloques? Nah, no habrá nada ¡Cuidado! Eh, me está gustando mucho, ¿eh? Y esto ya no lo digo porque sea una promo Me está gustando mucho el juego Sencillo, fácil, agradable, chill Juego guardado Me falta un cristal Me he caído mis muertos Me ha faltado un cristal Tengo que repetir el nivel Nada, paso Igual estaba debajo de los cubos que explotaron, ¿no? Soy un trozo de mierda Soy malísimo Vale ¿Qué pasa aquí? ¡Cuidado y fuego! Tú de nuevo, vete No es posible Tenemos un lazo mental Era parte de mi magnífico hechizo Deshazlo No puedo Escúchame Le puse magia a tu hacha Magia elemental, de hecho Significa que si la pones sobre ese fuego Ganarás habilidades de fuego por un tiempo No suena útil Como que no Más daño a enemigos débiles al fuego Inmunidad a las explosiones No suena útil Incluso el poder de quemar cosas Vale Tengo malviendo en mi cabeza ahora Genial O sea, ¿algo así? ¡Hostias! Me enciendo, ¿no? Vale Y lo guanchoteo ¿Has visto el Blood Shooters and Thief? Sí, he subido He subido vídeo Fredo Pero como tú no ves mi canal Bastardo Negro tienes que ser Quita, coño Quizalito Nice Esto lo puedo romper Supongo que esto también A ver si hay algo aquí ¡Eh! Cajita Rubí Voy a pasarme un par de fases ¿Habrá bosses en este juego? Me gustaría que hubiese un boss Eh, ahí hay un secreto, ¿eh? Aquí hay un secreto 100% 21 de haber cumplido la mayoría de edad Cumplí 21 hace poco, cabrón Que no te lo quieras creer Es tu problema, ¿sabes? Vale ¡Tus muertos! Este tío pega mucho Espera, te vi un corazón por atrás, ¿no? A ver Ah, me curo aquí también Vale ¿Cómo mató al Goblin, tío? Vale Uf, el Goblin me revienta, tío Yo espero que haya voces Es mucho pedir ¿Vida máxima? ¿Qué pasa aquí? Ah ¿Qué pasa, amiguito? Siento necesidad de romperte el cráneo con mis manos No le caigo bien a los locales No sé por qué Pero lo importante es esto Dejaron emboscadas preparadas para mí Si caes en una emboscada Tendrás que pelear para salir Eso es lo que pasa cuando otra gente existe, ¿no? Vale Si las cosas se mantienen frescas Suerte Vale Enemigos 6 de 6 Joder Bueno Trepidante Me ha gustado ¿Cómo subo ahí del todo? No puedo Me faltaron 3 rubíes ¿Dónde estaban? Mejoras 1 de 1 Me han faltado 3 rubíes Igual tengo que volver con algún tipo de habilidad Campo de batalla de la guerra cercenaria Aquí hay un boss Aquí tiene que haber un boss Rubí Vale Aquí tiene que haber un boss No me jodas Aquí he roto ¡Ah! ¿Cómo era el boss con las mecánicas de juego? Pues como se hacía antaño, tío ¡No! Hay un rubí ahí Vale Joder con la piedra No la vi Aprendiste hacha abajo ¿No es práctico? ¿Te refieres cuando golpeo mi hacha hacia abajo? Deberías ser capaz de romper cosas Solo apunta hacia abajo y ataca También funciona con el aire Apuesto que lo podrías usar para saltar sobre enemigos Vale ¡Vale! 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 Esto es como Hollow Knight Vale, lo que me gustaría es curarme, por favor Las mecánicas de los bosses eran como los bosses de toda la vida ¿Sabes? Saltar y pegar Ya está Sin mucha complicación Ah, qué juegazo, tío Qué juegazo, tío 6 de 8, ¿eh? Eh, mejora nueva La fuerza aumentó en 1 Ahora pego de 2 ¡Toma un boss! Esto me recuerda mucho al Castlevania de la NES No, hit Soy gilipollas Soy un trozo de mierda ¡Qué guapo, tío! Este juego me encanta Está muy guapo, tío Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Ahí hay algo ¿Ruby? ¿Qué es esta burbuja? Pero no llego, ¿no? ¡No! No llego, es imposible Mejoras 2 Me encanta cuando Harry se jacta de hacerlo Uno hit a algún boss o run Y al segundo procede a hacerse daño Y lo he hecho a posta Profundidad del lago Voy para acá Escúchame, yo tenía que jugar 10 minutos ¿Cuántos llevo? Me da igual Ahí hay un cristal ¿Cómo lo cojo? Necesito ese cristal Puedes hacer plataformas, tío Con el hielo En el agua Con el poder del hielo Aquí hay algo, ¿no? ¡Otra vez tú! Hostias Esto va a ser chungo, ¿eh? ¿Confiáis? ¡Qué difícil! Los controles son complicados, ¿eh? ¡Toma! Dame algo, ¿no? Bueno, la satisfacción de haberme lo pasado ¿Qué pasa, Letuche? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto aquí? Ahí hay algo, ¿eh? Tío, hay demasiados secretos ¡Qué guapo! No sé qué es eso Vale, rubí Le acaba de quitar 100 la caja Al pescado ¿Aquí no hay nada? No Por ahí no puede pasar Está cerrado Y aquí me hace falta El poder del hielo Para hacer una Una plataformita Nada Este juego es increíble Muere, bobo ¿Aquí hay algo? Nada Sí, sí La promo era cortita Eran 10 minutos O sea, te pedían jugar 10 minutos Pero me están cantando La verdad Y no es ni broma Me están cantando O sea, podría pasarme el juego ahora mismo De hecho Me voy a pasar el juego fuera de cámara En la Steam Deck En mi camita Tranquilo Y me va a sacar el platino ¡Qué pesado eres, chico! ¡Cállate ya! Puedes usar el poder del hielo de tu hacha Para crear plataformas ¡Eh! Hay algo allí Aún no he muerto, ¿verdad? Quiero ver cómo es la animación ¿Qué es esto? ¿Y esa puerta? ¿Por qué hay algo? Sí, sí Me lo hice ahora Exactamente Dame mi rubí No se puede romper eso No hit Alguna vez te pregunto Si llorar balas mágicas duele Me duele a mí al menos Puedes desviarlas con tu hacha En especial las rojas Si golpeas una bala No sé qué Vale ¡Qué tía, coño! ¡Qué pesado eres, loco! Estoy a un hit Ah, no, estoy a dos Estoy a dos Toma, tonto Toma, tonto Joder Tengo miedo, ¿eh? Toma Toma Ah, me han faltado dos rubíes Pero tengo la mejora Ruinas de lo crane Gente, me hago este Y lo dejo, ¿vale? Este es el último ya Esa es una cara Que no veía hace tiempo Pensé que estabas muerto Me había muerto hace un rato No sé qué Me siento bien Espero seguir así Hasta luego Eres uno por aquí Tenemos un port de casa gratis Y si tienes un techo Eres muy amable No sé qué Cáete la boca Vale, por aquí hay algo, ¿no? Cerrado ¡Ey! Me vende con los rubíes Justo estoy revisando mi inventario Dime si te interesa comprar algo Gracias Esto es una mejora de vida, supongo Esto es de fuerza Y esto es defensa ¡Me da para todo! Esta esfera te hace más resistente en general Y además hace que te crezca vello en el pecho Obvio que me interesa A mí Suerte con tu frondoso y resistente vello corporal Esto es fuerte Esto es fuerza Y esto es uno más de vida Espero que te diviertas Lo he comprado todo Porque he explorado Y he conseguido Suficientes rubíes Porque soy muy bueno Grande puma, coño Aquí no hay nada Esto es un pueblito para comprar Y un poco de lore Y ya, ¿no? Eres un poco bajito Para un morco Tenemos todo tipo de formas Y tamaños diferentes Bueno, por ejemplo Este no es Guts Vale, eh ¿What? La mina abandonada Torre en el puente destruido Gente, este es el último ya, eh Este es el último Este es el último de verdad, eh Este nivel ya es el último ¡Oh! Le pego de tres Aquí hay algo, ¿no? Había un rubí ahí dentro Claro Te lo ha enseñado el goblin Al poder pasar por ahí Buen diseño de escenario, ¿no? Mira el goblin Mira el goblin Toma Un hit me dura Otro rubí Vaya guantazo te has llevado Estúpido Por aquí no hay nada ¡Aquí hay algo! ¡Joder! Jerry, el hijo El último no ¿Puedo romper los huesos? No Hay que esquivarlo simplemente, ¿no? Vale Fuego y hielo Vale, caos Ah, no Que este fuego Y lo que tanquea, eh Lo que tanquea El cabrón Vale Hielo hará falta para algo, ¿no? ¿Estoy en el agua o algo? Vale Vida más uno ¿Hay algo por aquí? No Vale Vale ¿What? Fíjate ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Ah, vale No entiendo Me muero Me muero Déjame en paz, coño Lo que tanqueo, eh Me da igual todo ¿Cómo bajo? Hay algo aquí Animación de muerte Primera muerte Esa ha sido mi primera muerte Iba a ser la última Vale Ven aquí Ah 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 Buena Ah Y hay algo aquí Hostia Hostia, voy a morir, ¿no? Hostia, voy a morir, ¿no? Nah ¿Qué hago aquí? ¿Otra vez? ¿Cómo me paso la fase? ¿What? ¿Por dónde me termino la fase? No sé por dónde me... No sé Hay un bloque ahí a la derecha Uh, raro Ah Ah, pero ya lo recogí, ¿verdad? No No puedo llegar a él Te juro que no sé por dónde es, eh Te lo juro que no sé por dónde es Me estoy muriendo ¿Y si hago todo el camino de vuelta para arriba? Hostia, es que guanta se me lleva Me faltó una mejora y todo Bueno, pero ya Era el último de verdad No era broma Gente Orsen Axe Me ha encantado O sea, full retro Una experiencia La verdad que bastante bien El juego está de puta madre, la verdad Ofrece un RPG bastante chulo, eh Sube de nivel Bueno, de nivel Fuerza, vida Los niveles son cortitos Se muestra volviendo bastante desafiante No sé Tiene su toque de humor Está en español O sea, ¿qué más quieres? Lo tienes en la descripción Un like Suscríbete Esas cosas Y poco más Espero que te haya gustado A mí me ha encantado Me lo voy a pasar, de hecho Un besito Gracias Gracias